Música Hola que tal familia aquí es un monachina con voz de vato favorita El dia de hoy vengo Ahora si sin cortes Les vengo a avisar que el sábado 19 a las 5pm hora mexico Voy a tener mi primer extendible por twitch En el extendible me puedo quedar en directo una semana Un mes o hasta un año entero Todo depende de las subs que donen y de los bits que den Así que nada familia un besote en el potón Los espero en twitch.tv barra que endomuff Y recuerden sábado 19 a las 5pm hora mexico Ay wey